¡Cuántas cosas sobre la bebida! Parece que se están divirtiendo. Pero nunca he intentado beber nada. No sabía que las máquinas expendedoras fueran tan brillantes por la noche. ¡Oh! ¿Estás comprando alcohol? Muy bien. Espera. ¿Qué edad tienes? Seguro que no pareces tener más de 20 años. ¡Rayos! ¿Quién es este? Pero lo más importante, yo... No, alguien me pidió que... Quiero decir, me he equivocado. Solo es un error honesto. Bueno, me tengo que ir. ¿Crees que me engañarás, mentiroso? De verdad, no es lo que piensas. No suelo hacer este tipo de cosas. Relájate. No voy a llevarte a la policía ni nada por el estilo. No tienes por qué preocuparte de nada. Así que no podías dormir, ¿verdad? De verdad, no? No. 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 ¡Gracias!